hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo aunque es un vídeo cortito os traigo un nuevo comienzo ya sé que tengo un montón empezado pero ha surgido esta oportunidad de empezar un nuevo proyecto y yo es que respecto a todo lo de punto de cruz yo es que no me puedo negar no me puedo negar lo confieso soy débil madre mía madre mía ya sé que estoy como una cabra pero es que no es que mirar lo que tenemos los materiales que tenemos son nuestros no pues hay que utilizarlos porque no sabemos lo que puede pasar mañana tenemos que vivir presente y que queremos en el presente que nos apetece empezar empezamos que nos apetece acabar acabamos y a mí pues me apetece empezar a empezar y empezar bueno a ver voy a empezar bueno voy no vamos a empezar un kit os voy a ir avanzando así un poquito un kit de la marca letty stick que compré en la tienda de punto de cruz y arte y bueno a raíz de bueno pues ya sabéis que las bols con las bolsitas de proyectos las carpetas organizadoras bueno pues a raíz de eso en una conocí a una suscriptora encantadora y bueno me dijo que que me parecía si hacíamos un kit juntas y le dije que claro que por supuestísimo que bueno pues que cual quería o cual le apetecía hacer a ella dice pues como yo sé que aquí tienes tú dice que te parece si empezamos la chanta chanta chan esta preciosidad y le dije claro con los ojos cerrados que por supuestísimo empezaba con ella y lo hacía con ella este kit ella evidentemente pues también lo tiene y bueno aunque claro ya sabéis que nosotras en cuestiones de punto de cruz somos imparables y tenemos también en mente otro más otro proyecto para empezar pero ese no es kit ya cuando ya cuando tengamos la fecha de todas esas cosas ya lo enseño porque bueno pues a eso hay que buscarle tela hay que buscarle hilos y bueno pues en fin que no es como bueno como coger un kit que ya como ya sabéis que en un kit viene todo tela y los agujas todos sólo hay que poner las tijeras y el bastidor si para la que utilice bastidor bueno total que por supuestísimo le dije que sí porque además bueno claro todos los kits que tengo evidentemente me encantan y le dije claro que sí que sí que sí que sí y nada lo empezamos el 15 de marzo y nada hemos decidido porque como las dos tenemos un montón de proyectos empezados bueno pues hemos decidido que en principio vamos a hacer 500 cruces mensuales que vemos que vamos estupendamente pues subimos el número de el número de cruces ya veremos a ver primero vamos a empezar por las 500 y creo que ella me ha dicho que va a empezar bueno ella empieza por la parte inferior hay cara no estoy segura si era la izquierda inferior izquierda o inferior derecha yo sé que empieza por la parte inferior y yo voy a empezar bueno pues como siempre ya sabéis que yo siempre empiezo por el mismo sitio parte superior izquierda así es que fenomenal porque así vamos a ir viendo diferentes avances aunque aunque sea el mismo kit y bueno que os cuento de este kit este kit ya lo enseñé lo enseñé no sé el año pasado bueno creo que sí y bueno pues para aquellas que nos acuerden o que sean nuevas en el canal lo voy a enseñar así un poquito por encima no me voy a detener tanto como cuando hice el vídeo para enseñarlo y bueno pues deciros que se borda todo a cruz completa media cruz y punto lineal de una sola hebra echándonos un vistazo al al kit y hablando con con bueno pues con mi suscriptora bueno ya como con mi amiga sobre todo ella se ha dado cuenta me dice oye marina dice que el proyecto no es cobertura completa digo como dice no 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 es cobertura completa hay una parte del cielo que es ésta que no se borda ya sabéis que cuando no es cobertura completa yo tiendo a cambiar la tela y a poner a poner lugar pero en esta ocasión lo voy a quedar así voy a quedar la tela lo voy a bordar en la tela que viene y bueno lo que estaba contando trae una edad 16 en color blanca de la marca es vaigar tiene un total de 56 colores que son bastantes y son de la marca anchos y el proyecto tiene una dificultad de 4 de 5 y mide 30 por 40 no es de los pequeños tampoco no es de los grandes grandísimos pero no es de los pequeños y bueno mirar lo voy a sacar ya de aquí porque también tengo aquí la bolsita de proyectos preparada que ahora la enseño no me digáis que es que no es bonito me encanta es una pasada me encanta me encanta bueno mirar los colores pues son estos mirar o lo pongo aquí así mirar qué colorido tan bonito estos son los que van a destacar frente bueno pues a esto a estos grises que mirar qué cantidad de hilo hay estos dos estos dos son con los que más cruces habrá que habrá que bordar pero va a quedar súper bonito porque este contraste así con con el principal color que es el gris me encanta luego la tela que hay que que ahora cuando en cuanto acabe de grabar os el vídeo le voy a pasar un cizar ahí está la agujita bueno mirar esto será así 6 o sea es un señor proyectito y bueno pues aquí tengo lo voy a ir poniendo así ahí y aquí está el gráfico mirar que se ve súper bien y el punto lineal no es que tenga no es que tenga mucho y y aquí está pues la leyenda que bueno en realidad tampoco nos que haga falta la leyenda porque como en cada en cada hilito nos pone el símbolo pues ya está y cuando es media cruz el símbolo en el gráfico lo pone doble así es que yo casi que casi que esto prácticamente no lo utilizo si lo utilizo para el punto lineal pero para abordar las cruces y las medias cruces no suelo recurrir a él y en qué bolsita voy a meter todo esto bueno pues le he hecho bueno antes de enseñaros la bolsita mirar os voy a decir que voy a utilizar este bastidor nurge del número 3 y bueno pues le he hecho un cubre bastidor mirar qué cubre bastidor le he hecho madre mía me encanta es que me encanta no me digáis nueva york total total mirar ese taxi tan típico de nueva york mirar bueno deciros que lo he dicho al principio del vídeo creo que si os gusta cualquier cosita de estas que estoy enseñando os podéis poner en contacto conmigo tanto por un privado por el instagram como un privado por o en el email os estoy dejando aquí el instagram y el email se llaman igual que que el canal y también la cajita de información ahí también os lo quedo bueno mirar este es el cubre bastidor y como no aquí está la bolsita mirar 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 es que es súper bonita mirar no veis nueva york broadway ehh downtown brooklyn es que mmm no me digáis es que le va súper bien al kit bueno ya sabéis que normalmente hay veces que no porque no encuentro tela con relacionada con la temática del kit pero normalmente me gusta bueno pues hacer una una bolsita relacionada con con el kit a que voy a que voy a meter eh dentro de la bolsa y claro pues es le hice eh la bolsita multiusos que ya que estoy aquí con vosotras ya voy a meter eh mirar los organizadores porque no me gusta que estén los hilos por ahí dando dando vueltas por la bolsa de proyectos aquí están los organizadores voy a meter eh un lápiz esto es un lápiz mirar es como un bueno es un portaminas pero mirar veis con punta de de lápiz porque a mí los portaminas esos que son tan tan finitos no no me gustan y bueno pues pongo un lápiz y pongo también un marcador y por qué pongo las dos cosas pues bueno como esto es un kit y claro evidentemente pues este kit no lo tengo en pdf cuando hay mucho confeti pues por así decirlo me hago un pater kipper manual entonces cuando hay mucho confeti lo que hago es que con el subrayador voy poniendo los los puntos que que quiero bordar y a medida que lo voy bordando voy tachando o sea es como si lo sombreara el sombreado del pater kipper y a medida que vas bordando voy tapando con el lápiz que sería pues bueno cuando le das que ya está bordado así es que pues eso un pater kipper eh así manual de todas maneras si no si no me he explicado bien o cualquier cosa mmm y queréis os puedo hacer un un borda conmigo explicando explicando esta técnica tan tan extraña eh estas tijeritas que son eh de la marca premax mirad vamos ahí lo pone esta eh me vaya a decir bueno y el busca tijeras si el busca tijeras lo que pasa es que estoy esperando que que me venga el colgantito que he pedido uno eh lo llaman charm eh que he pedido uno relacionado con con nueva york así es que cuando venga y lo haga no os preocupéis que os lo enseño bueno pues las tijeritas y eh el imán que es también de nueva york uy os lo estoy enseñando ahí torcido mirad con la estatua de de la libertad es así un imán americano y para poner en en la tela para para las agujas porque a ver no se debe quedar la aguja prendida en uy mirad me he quedado aquí un un organizador no se debe quedar la aguja prendida en en la tela y bueno pues lo mejor para para eso son eh los imanes y bueno pues ya está todo así es que y nada pues lo guardaría aquí mirad para que veáis la capacidad de de la bolsa mirad coge todo 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 yo siempre lo tengo así todos mis proyectos y bueno mirad el gráfico lo cojo aquí lo cojo aquí y bueno la tela no la no la entro porque iría en el en el bastidor y simplemente cerrar y lo llevamos todo en en la bolsita de proyectos y bueno pues esto es lo que lo que os quería contar hoy que es un comienzo mmm un nuevo comienzo con mucha ilusión que bueno pues iréis viendo los avances en los vídeos de avances nunca mejor dicho que espero que hayáis estado un ratito entretenidas que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós adiós